El día de la noche se acercó a la noche y se acercó a la noche El día de la noche se acercó a la noche Uno de los problemas más peligroso para subir reacciones Así que vamos a tomarnos las precauciones del caso Y vamos a empezar a ver Las peleas entre Takisawa y Kaneki, ya faltaba Ahí volviendo a la habitación maligna del Jason El Kanikas Pero no, te voy a dar fuerza. ¿Va a venir? ¿Alguien? Kaneki, Kaneki, Kaneki. ¿Quién viene? ¿Jason? Takisawa, maldito. ¿Quieres mermelada? ¡No! Sal del trance, sal del trance, Jaise. Necesitas carne. Y carne de aquella. ¡No! 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 Tus líneas deberían ser de jamera. ¿Mátame? ¡No! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Adelantar, que quiero ver lo que va a pasar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Payasos! Me pasé un poco. Ahí está. Ahí está. ¿Y si es a propósito? Ahí está. ¡Eto! ¡Eto! Y los Quinks, ¿eh? Los Quinks. Ya creo que ya todo el mundo a estas alturas no le cae para nada a Jaise que quiere ver al Kamikaze actuar. ¿Sí o no, amigos? ¿Sí o no? Hace rato. ¿Roma? ¡Ah! ¡La Nutcracker! ¡Ah! ¿Quién ataca? ¡Ah! ¡Los Quinks! ¡El Capitán! ¡Saca tu... tu Kagune! Y ahora ella es clasificada a nivel S por lo que hizo... ¡No! No... No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Bien, bien hecho. Dividirse a Kagune y usarla como una trampa. Dividir Kagune. Esa es la primera vez que vemos algo parecido. Proyectiles. Y vamos a ver si es que le realizan la operación a él también para aumentar su poder. Solo Uri pasó por eso, pero Uri es un idiota. Nadie lo niega. Parado. ¡Uff! Casi, ¿eh? Casi tocó el crack. ¡Apoya pues! Este... Mal... Chubi. Ahí está la trampa. El Kagune trampa. ¡Córtalo! ¡Destrúyelo! ¿Es de alguien? Reacciona el sonido. Reacciona el sonido. Su Kagune reacciona el sonido. Lo pueden activar y pueden utilizar esa ventaja. Uri está muerto. O está vivo y persigue siendo un idiota. Es un idiota. Va a activar su Kagune y va a salir... Activa tu... tu poder... Toru. Motsuki, Motsuki. Si no me equivoco. Ya, ahora... Es hora. Hace rato, ¿eh? Es hora de actuar. Mamá. Uri sale, ¿o no? Sí, sale. ¿Qué tal Boca? Vamos a ver si ahora funcionó la operación o no. Y sigue siendo un... Bueno, sigue siendo un tonto. Pero lo único que quiere es crédito. Es un carado. ¡Ah! Sacó el modo Kaneki. El modo enfermo. Lo mata. Bueno, esto... Esto no me lo esperaba y esto le da un plus. Esto me parece más interesante que el... Me parece más interesante que el Uri normal. Me gusta más que el Uri normal. Me gusta más que el Uri normal. Ese es el cuadro... Cuatro. El nivel cuatro. Sal de acá. Hora de morir, mamá. No. Aún eres muy joven. Aún eres muy joven. Y mamá... ¿Cuánto tiempo tienes siendo un ghoul? Miren... Miren la velocidad. Miren la velocidad de mamá. De mamá. De madame. Porque eres un personalista de mierda. Perdón. Canal cristiano. Kuruyo es un humano normal. Solo es el heredero de... De su... Del... Del jefe, pues. Del... Arata. Tiene problemas mentales. Es un idiota. Va a cambiar. Pero por el momento es un idiota. Miren lo que acabé de hacer. Por actuar así como tonto. Ahora muere. ¡Salió! Sistema de defensa. Abrazarlo con el kagundi. Así se siente Mutsuki también. Y lo mata. Y lo mata. Y lo mata. ¿Tú eres quién? No entiendo. ¿Tú eres quién? Bueno, sí la compró. La compró. Hayes. No. El pequeño Yusito. Mi Yusito. Mamá. Mi trapito-san. Ay, Saiko. Ay, Saiko. Ay, Saiko. Qué estresante en los quinks. De una vez, ya. De una vez, Saiko. Aquí ya no se da cuenta, pero Saiko tiene más potencial que todos nosotros. Y es la más floja. Ya que no le gusta hacer nada. Por eso lo mantienen ahí. Y vayamos a salvar a Kaneki. Kaneki está en situación peligrosa. Contra Takizawa. Sasan es como su papá. Por favor, pelea ya. Convencerla cuando es su trabajo pelear. Qué raro. Bueno, aunque lo del kagundi también es algo psicológico. Ya. Justo como lo planeamos, amigos. El sonido y las trampas de su kagune van a actuar, eh, ahí. Por el sonido. Ya él los vio cuando están ahí. Contra ella misma. Dirigirla contra ella misma. A ver, qué tiene la pequeña. Mamán. Mamán. Sonido. No se vio el kagune. Yusito. Yusito merece su kill. Yusito merece el kill. Yusito merece el kill. Mamá. Qué desagradable, mamá. Yusito. Ya está. Yusito. Yusito, entra. Kagune cortado. Time to die. Tien va a morir. Tien va a morir. Tien va a morir. Yusito. Ya te superó completamente. Siempre es difícil pelear contra alguien que te ha metido tanta presión, pero Yusito parece que ya es normal. No hay trauma. Aléjate de ahí. Asegura el kill. Aléjate de ahí. Asegura el kill. Mientras tengas dinero. Asegura el kill. Awww. Todos tienen una vida. Una infancia. Bueno. Eligió su propio destino. Literalmente eligió su propio destino. Ese es el tema de ser un ghoul, pues Una humana No es su culpa no ser ghouls Mamá La mata, la mata Y eso, mis amigos, recuerdo de ti Todo lo malo, todo lo malo Yo nunca te guardaré rencor Igual, pero tampoco te amo, así que te mato Te mueres Era Porque era un trapito Y porque estabas bien rico Oye Muerte Estás muerta No Mamá Ay, mamá Di su nombre Kanikas, el Kanikas, el Kaneki Di el nombre, di el nombre, dale poder Destruye a Takizawa Gachetada Beso Eso, mata la personalidad de Haise Mátalo Aunque Haise no me parece una mala persona Y tú sabes que también existe una gran diferencia Entre mil y menos siete Uy Uy El número uno y el número dos Siempre celoso de Mado De Akira Kano-sensei Kano-sensei Me imagino que debe ser el Doctor García El Doctor García El Fusionador Un Espante Pájaros ¿Quién será? No, y ahorita toca Toca sacar al Kaneki Al Tronador Toca sacarlo ya Y destruir a Takizawa Despierta Kaneki, despierta 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 Wake up Ahora ya le tienen que poner la canción de Md6 Wake me up Wake me up No lo pensaba Kaneki Kaneki El nombre El nombre No eres Haise, eres Kaneki Despierta 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 de una maldita vez Que todo el mundo escuche La tortura Todo el mundo va a escuchar la tortura Siempre Kaneki tiene que pasar por esto Maldición Jason Rize Rize Todos Y ahora Takizawa Haciendo sufrir al Kaneki Al Kanekas Las cámaras Las cámaras Las cámaras Que todo el mundo escuche el espectáculo Tengo que hacer Pero igual Kaneki es muy fuerte Osea su cuerpo es muy fuerte Es muy resistente Es muy resistente Pero igual Kaneki es muy fuerte Osea su cuerpo es muy fuerte Es muy resistente Ooooooooh No, saca al Kaneki Saca al Kaneki Saca al enfermo Saca al monstruo Osea 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 No, tiene que salir Osea Haize Osea Ya la personalidad de Haize No quiere desaparecer Osea 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 ¡Hinami! ¡Hinami! ¡Rabit es Hayato por lo que me dijeron en los comentarios, así que gracias por el dato! ¡Pobrecito! ¡Su primer amor! ¡El primer amor de Minami! ¡Si solo eres un recipiente! ¡Aún la ama! ¡Aún lo ama! ¡Haise! ¡Va a proteger a Haise! ¡Muy poderosa Minami! ¡Yo lo protegeré! ¡Su primer amor! ¡El primer amor nunca se olvida! ¡Nunca se olvida! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ah, ahí está! ¡Undo de los Wolves más fuertes! ¡Uy! ¡Y esa es una habilidad! ¡Ayuda y cuchillas! ¡K.O! ¡K.O! ¡Hinachan! ¿Él también? ¿Él también tiene su forma monstruosa? ¡Kakuha! ¡Nivel 2, pues! ¡Kaune nivel 2! ¡Ayato! ¡Kaneki tiene que despertar! ¡Naki! ¡Dejen que los Pierrot se encarguen de aquellos! ¡Feguchi! ¡Feguchi! ¡Ay, Minami! ¡Hinami! ¡No sé si pueda! ¡Kaneki tiene que despertar y salvar a Hinami! ¡La salva! ¡La tiene que salvar de todas maneras! ¡El búho! ¡Tortura! ¡No! ¡No sé si! ¡No sé! ¡No sé si! ¡Tortura! ¡No sé si me lo haré! ¡No 2014! Personalidad El era una persona Sale, sale, sale Su primer amor No, lo destruye Sale, sale, sale el Kaune Sale el Kaune Ya está Ya está, ya está Eso faltaba, amigos Ay, sí Acéptalo Porque el Kaneki original era muy poderoso Muy poderoso, después de todo el trauma Y Takisawa no es una amenaza Nada Un golpe gigante No, 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 no Haise es el... Lo que está llenando ese vacío, pues Haise no es nada, Kaneki es más poderoso Aunque Haise es... Como que la personalidad de Kaneki antes de ser malvado, pues O sea, no, antes de que pase todo el trauma Era una muy buena persona Pero más maduro Creo que al final se van a combinar los dos Se combinarán los dos Haise, escúrate Kanekito Recuerda quién eres El Kanikas No No me borres No te borres a ti mismo Le de desaparecer Ambos Mordida Un poco de carne para mí Ya Kaneki Ya Kaneki Ya Kaneki Ya Kaneki Los dos No va a pasar nada Que ya los dos y se van Cada uno a su propio lado Buen episodio Un 9 Porque Entramos en toda la psicología de Kaneki En cómo trabaja Kaneki y su mente Cómo trabaja todo Todo lo que es él Sus pensamientos Haise es un mecanismo de defensa Por el cual No sé qué habrá pasado en todos estos años O estos meses Desde la guerra contra el Anteico Contra el Buu y todo eso Y Haise no quiere desaparecer como tal Porque Haise es el que actualmente está controlando el cuerpo Pero Kaneki es el original Y tampoco puede borrar lo que es él mismo Así que creo que al final se van a combinar ambos Conservando los recuerdos absolutamente de todo Probablemente Y Uri está en otra sintonía Creo que es un personaje que tiene mucho por desarrollar Y que actualmente por lo que vemos falta bastante para ver su máximo potencial Y Toru Toru también bien raro es porque O sea, lo tiene ahí pero solo lo saca para abrazar No quiere hacer daño Es muy pacifista Pero creo que Ya ha tocado momentos en los que ha tenido que hacerlo para defender A lo que quiere Así que vamos a ver Lo que sigue después de esto Al toque Al toque Al toque Al toque Ahí está Ajoa Chévere la música, eh Tokio Ghoul Re Re Jikai Tokio Ghoul ¡Ánima! Llegó Arima Llegó el dios ¿Ese es Amon? Yuzo Akira ¿Regresó? Lo condecoraron La taza Del café Momentos, eh Momentos muy impactantes En la descripción número 6 Y Tokio Ghoul Es un 9 Gracias por acompañarme En esta reacción Las redes están en la descripción Y nos vemos en el siguiente capítulo En el episodio número 7 Tokio Ghoul Chau